Perú es un país de inagotable riqueza cultural, gastronómica, musical y folclórica. Conocido por sus superlativos, el país alberga el lago navegable más alto del mundo, las cumbres andinas más elevadas dentro de la zona tropical y el vasto sistema fluvial del majestuoso Amazonas. En su territorio se encuentran montañas, desiertos, costas y selvas, formando un paisaje natural que deja sin aliento. Entre sus maravillas, Perú preserva tesoros como Machu Picchu, imponentes sitios arqueológicos y ciudades coloniales que contrastan con la vibrante y moderna capital, Lima. Explorémoslo juntos y descubramos algunas de las curiosidades más fascinantes y extraordinarias de este encantador país. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Dale, me gusta, para mostrar tu apoyo y activa la campanita de notificaciones. Perú está situado en la parte occidental de América del Sur, limitando al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil y Bolivia, al sur con Chile y al oeste, bañado por el Océano Pacífico. Con un territorio que se extiende por más de 1.285.000 km2, Perú es el tercer país más grande de América del Sur y uno de los 20 países más extensos del mundo. Perú tiene una población de más de 34 millones de habitantes. Historia del Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú fue una entidad territorial establecida por el Imperio Español en 1542, abarcando prácticamente toda América del Sur, a excepción de Venezuela, que dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo, y de las tierras al este de la línea de Tordesillas, que pertenecían al Imperio Portugués. La capital del Virreinato era la ciudad de los Reyes, actualmente Lima, que desempeñó un papel central durante casi 200 años, siendo el núcleo de las rutas comerciales y de las fuerzas políticas y militares españolas en la región. El Virreinato del Perú se destacó como una de las colonias más prósperas de España, enriquecido especialmente por la explotación minera, con la plata extraída del Cerro Rico, en Potosí, actualmente en Bolivia. El puerto de Callao era el principal punto de salida de estas riquezas hasta que las reformas borbónicas trajeron cambios significativos. Estas reformas resultaron en tres grandes pérdidas para el Virreinato del Perú, en 1717, con la creación del Virreinato de Nueva Granada, en 1776, con el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata en el sur, y, finalmente, con la expansión del Virreinato de Brasil sobre parte de los territorios amazónicos. A finales del siglo XVIII, se produjeron importantes rebeliones indígenas contra el dominio español, incluida la célebre revuelta liderada por Túpac Amaru II. Tras casi 300 años de existencia, el Virreinato del Perú fue oficialmente disuelto en 1824, al finalizar las guerras de independencia, marcando el inicio de una nueva era para la región. La fabulosa selva amazónica alberga una asombrosa cantidad de especies, superando en biodiversidad a cualquier otra región del planeta. Para hacerse una idea, el 10% de los mamíferos, el 20% de las plantas y el 15% de las aves del mundo están aquí. Perú posee aproximadamente el 13% de la Amazonía, lo que cubre el 58% de su territorio. Esta área incluye alrededor de 25.000 especies de plantas, con un 30% endémicas, 700 tipos de helechos y una enorme diversidad animal, que incluye más de 180 especies de reptiles, 270 de anfibios, 300 de mamíferos, 900 de aves, 695 de peces y 2.500 especies de mariposas. Aunque la mayor parte de la Amazonía se encuentra en Brasil, el corazón de la selva es accesible desde Puerto Maldonado, en Perú, considerado la puerta de entrada a la selva amazónica en el sur del país. Desde esta ciudad, los visitantes pueden explorar la Reserva Nacional de Tambopata, una de las últimas áreas vírgenes de la selva, con 100.000 hectáreas de lagos, ríos y densos bosques. Allí es posible ver especies como monos, guacamayos, hormigas cortadoras de hojas y armadillos, además de miles de aves y una rica variedad de árboles y plantas. Otro lugar destacado es la Reserva de la Biosfera del Manú, una de las áreas de selva tropical más protegidas del mundo y reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO. La reserva cubre casi 20.000 kilómetros cuadrados de la Cuenca del Manú, que desciende desde los 4.000 metros de altitud, pasando por remotos bosques nubosos hasta las selvas húmedas de las Tierras Bajas, que albergan algunas de las poblaciones de aves más diversas del planeta. Estos lugares fascinantes hacen de Perú uno de los destinos más ricos en biodiversidad, ofreciendo a los visitantes una conexión íntima con la naturaleza en su estado más puro. Cusco encanta a sus visitantes con su belleza arquitectónica, su rica historia y las imponentes montañas que la rodean. Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad es un verdadero mosaico de belleza y legado histórico, pues fue la antigua capital del grandioso Imperio Inca. En el apogeo de su poder, entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XIX, el Imperio Inca se extendía por unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados, desde el Océano Pacífico al oeste hasta la Amazonía al este, alcanzando el río Ancás Mayo en Colombia al norte y el río Maule en Chile al sur. Este vasto territorio hizo de los Incas el imperio más extenso de la América precolombina. Los Incas llamaban a sus tierras, Tahuantinsuyo, que en su lengua, el Quechua, significa, las cuatro regiones, siendo Cusco el punto central, de donde partían todos los caminos que unían el imperio. El nombre, Cusco, en Quechua, que significa, centro, o, ombligo, refleja esta posición crucial en la geografía y cultura inca. Además de su papel como centro del Imperio Inca, Cusco fue también una de las ciudades más importantes del virreinato del Perú, heredando así una rica mezcla de monumentos e historia. En el corazón de la ciudad encontramos la Plaza de Armas, un vibrante escenario donde el legado inca se fusiona con la modernidad. Allí también destaca la imponente catedral, una construcción del siglo XVI que guarda tesoros de arte sacro y ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde sus torres. Fuera de los límites de la ciudad se elevan las famosas montañas de Vinicunca, conocidas como las Montañas de los Siete Colores. Estas elevaciones multicolores, con sus capas naturales de vibrantes tonalidades, son un espectáculo raro y deslumbrante, una verdadera obra maestra de la naturaleza que parece tocar el cielo. Cusco es, por lo tanto, una ciudad donde el pasado y el presente se encuentran, celebrando una grandiosa historia y ofreciendo experiencias inolvidables a sus visitantes. En el corazón del sur peruano, donde los Andes se alzan imponentes, se encuentra Arequipa, una ciudad que respira historia y cultura en cada esquina. Orgullosa y próspera, Arequipa posee una de las arquitecturas coloniales más bellas del país. Situada a más de 2.300 metros de altitud, en un fértil valle entre el desierto y las montañas, su ubicación estratégica la convirtió en un punto esencial en las rutas comerciales, conectando las ricas minas de plata de Bolivia con la costa y siendo también un centro de comercio de lana. El impresionante paisaje de montañas nevadas enmarca la ciudad, conocida como la Ciudad Blanca, gracias al uso del Sillar, una piedra volcánica blanca extraída de la antigua cantera de Añas Huayco, para construir sus estructuras. El Centro Histórico de Arequipa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una auténtica obra de arte esculpida en piedra. Su principal atractivo es la Plaza de Armas, la más grande de Perú, con la imponente Catedral Basílica, un icono del neoclasicismo peruano. Pero Arequipa no destaca solo por su esplendor arquitectónico. La ciudad es también un próspero centro de la industria de las alpacas, tradición profundamente arraigada en la cultura andina. Las tierras fértiles de los alrededores son el hogar de grandes rebaños de alpacas, cuya lana es reconocida mundialmente por su suavidad y calidez. Este recurso valioso alimenta una vibrante industria textil en Arequipa, repleta de talleres artesanales donde hábiles artesanos transforman la lana en piezas únicas. Con intrincados diseños y colores vibrantes, estas creaciones reflejan la rica herencia cultural de la región. Arequipa es, por lo tanto, mucho más que una ciudad, es un tesoro cultural e histórico que celebra el pasado al tiempo que fascina con su vitalidad contemporánea. Lima, la capital de Perú, ofrece un abanico de experiencias únicas que revelan su esencia vibrante y multifacética. Desde los acantilados de la Costa Verde, que abrazan el Océano Pacífico y ofrecen inolvidables puestas de sol doradas, hasta los paseos en bicicleta y aventuras de parapente, la ciudad es una invitación a explorar sus contrastes y encantos. En Lima, encontramos modernos distritos financieros junto a fascinantes museos, donde miles de piezas de oro, cerámicas y tejidos narran la rica historia del Perú precolombino. Además, sitios arqueológicos como el Huacapuc Llana se alzan en medio de la metrópoli, imponentes testimonios de la civilización Lima que permanecen como silenciosos guardianes del pasado. Otro punto de interés es el histórico puerto del Callao, donde la tradición se mezcla con la modernidad. Allí, los visitantes pueden explorar el antiguo muelle, admirar la arquitectura colonial de las casas coloridas y pasear por sus playas. En Miraflores, uno de los distritos más famosos, Lima muestra su rostro moderno y vibrante, con impresionantes vistas al Pacífico. Desde lo alto de Miraflores, el boulevard Javier Prado marca el ritmo urbano, mientras que el malecón invita a paseos románticos por encantadoras plazas y jardines, como el icónico Parque del Amor, donde esculturas y mosaicos rinden homenaje a la belleza del amor y de los paisajes costeros. Otro punto destacado es el Circuito Mágico del Agua, uno de los mayores espectáculos de fuentes del mundo, con juegos de luces y música que encantan a visitantes de todas las edades. También en Miraflores se encuentra Larcomar, un centro comercial al aire libre con tiendas, restaurantes gourmet y vistas panorámicas que quitan el aliento. Siguiendo adelante, llegamos al bohemio distrito de Barranco, donde la cultura y el arte cobran vida. Sus coloridas calles están adornadas con vibrantes murales, y la gastronomía sorprende con una fusión de sabores peruanos. En el corazón de Barranco, el encantador Parque Central y el famoso Puente de los Suspiros, un puente que ha inspirado poemas y canciones, destacan en armonía con los elegantes edificios a lo largo de la costa del Pacífico. Lima es, así, una ciudad que celebra el pasado y el presente, ofreciendo a los visitantes un viaje lleno de historia, cultura y paisajes inolvidables. Perú, bendecido por la naturaleza, no solo destaca por sus majestuosas montañas y exuberantes selvas, sino también por sus playas vibrantes y paradisíacas a lo largo de la costa del Pacífico. Desde el sur hasta el norte, cada tramo costero ofrece paisajes únicos y emocionantes, perfectos para sumergirse en la naturaleza y en la aventura. En el sur, playas como Punta Hermosa y San Bartolo destacan como destinos ideales para los amantes del surf, donde las poderosas olas y los majestuosos acantilados crean un escenario perfecto de adrenalina y naturaleza. Para los exploradores y excursionistas, hay senderos a lo largo de la costa que ofrecen vistas panorámicas espectaculares. Siguiendo hacia el norte, aparecen joyas como huacho y lobitos, playas ideales para relajarse al sol y practicar deportes acuáticos. En la región de Piura, las playas son escenarios ideales para la observación de ballenas, una experiencia fascinante y que no se puede dejar pasar. Además de las playas, el norte peruano está lleno de ciudades encantadoras como Trujillo, considerada la joya urbana del norte de Perú. Con sus iglesias y construcciones coloniales bien preservadas, Trujillo es también el punto de partida para explorar pueblos cercanos, como Chiclayo, una ciudad costera vibrante donde la plaza de armas está rodeada de antiguas mansiones coloridas, destacando la imponente Catedral Basílica, un símbolo del neoclasicismo peruano. Explorando el interior, varias rutas conectan los verdes campos. Una de las más cautivadoras lleva hasta las Cataratas de Gocta, una de las cascadas más altas del mundo, con sus impresionantes 700 metros de altura, y continúa hasta Cajamarca, una ciudad de arquitectura colonial situada en los Andes. Cerca de Cajamarca, encontramos uno de los fenómenos naturales más curiosos de Perú, el Bosque de Piedras, de Cumbemayo. Este lugar alberga una formación rocosa única, donde la erosión ha creado formas que recuerdan figuras humanas, conocidas como los frailones, que encantan a los visitantes con sus misteriosas siluetas. La Ruta del Norte es, así, un viaje que combina playas paradisíacas, ciudades históricas y paisajes naturales fascinantes, ofreciendo una experiencia inolvidable de belleza y cultura. Y no podemos olvidar la comida peruana, una de las más ricas y deliciosas del mundo. La gastronomía peruana es el resultado de una fascinante fusión de culturas indígenas, españolas, africanas y asiáticas, creando sabores y platos incomparables. Entre sus manjares más emblemáticos destaca el ceviche, el plato nacional. Preparado con pescado o mariscos frescos marinados en zumo de lima, cebolla, ají y otros condimentos, el ceviche peruano es especial gracias al uso del ají, limo, o, amarillo, que le da un sabor inconfundible, se calcula que existen más de 100 variedades de ceviche en Perú. Otro plato icónico es el lomo saltado, una sabrosa mezcla de carne de res salteada con cebolla, tomate y pimientos, acompañada de patatas fritas, arroz y huevo frito, representando una fusión única de influencias criollas y chinas. Por su parte, el ají de gallina es un estofado cremoso de pollo cocido en una espesa y deliciosa mezcla de ají amarillo, pan, leche y queso fresco. La famosa causa es otro plato típico, una especie de pastel frío de patata amarilla relleno de atún, pollo, gambas o verduras, decorado con salsas y especias. Los anticuchos, brochetas de corazón de vaca marinadas en vinagre, ajíes y especias y asadas a la parrilla, también son una tradición peruana. Y para el toque dulce, tenemos los irresistibles picarones, buñuelos hechos de una masa de boniato y calabaza, servidos con miel de chancaca, un sirope espeso y dulce. Estos platos son solo una pequeña muestra de la vibrante y diversa gastronomía peruana, que mezcla sabores, texturas y colores para crear una auténtica experiencia sensorial. ¿Has probado algún plato peruano? ¿Cuál es tu favorito, si no lo hemos mencionado? Sabemos que la cocina peruana es muy rica y está llena de platos auténticos. Cuéntanos aquí en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, como apoyo y suscribirte, si aún no lo has hecho, para no perderte otros vídeos como este. Echa un vistazo a este vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Estoy seguro de que te va a gustar. Nos vemos allí.